Bienvenidos al episodio 11 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener a la asociada franciscana y cofundadora y directora ejecutiva de Manos a Través del Mundo, Brianda Cedill. Bienvenida, Brianda. Es bueno estar acá contigo. Brianda llega con nosotros hoy desde St. Cloud. Ella nació en los Estados Unidos y creció en Bogotá, Colombia. Recibió un título de infancia temprana en Colombia y viajó a México para continuar su educación en enseñanza de un segundo idioma a través de las artes. Esto le ofreció a Brianda la oportunidad de vivir en ambos países y comprender tanto las culturas como los destinos de vida. Sus idiomas nativos son el inglés y el español. La conexión de Brianda con Minnesota comenzó en 1999 cuando se mudó con su familia a St. Cloud. Como parte del programa Profesores de Color en la Universidad de St. Cloud, se graduó con el inglés como segundo idioma dos años después. Enviudó con tres hijos. Brianda está orgullosa de sus hijos y sus maravillosas esposas. También es una abuela feliz de Logan, Mila y Jessie. Y señala que el éxito de sus hijos y nietos es el mismo éxito que desea para las generaciones futuras en el país. Brianda, también hemos sido compañeras en este viaje espiritual durante algunos años. Traes tu pasión por una vida de respeto mutuo y compromiso para todos en la familia humana. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias por invitarme. Brianda, ¿puedes contarnos sobre tu crecimiento, tus primeras experiencias familiares y de fe? Sí, gracias por hacerme esa pregunta porque amo los recuerdos de mi familia. Así que en estos días, cuando pienso en lo maravilloso que fue mi familia, mi padre, mi madre y mis tres hermanos mayores, pienso en la suerte que estuve por ser enviada a esta familia. Mi padre, muy amoroso, fue mi mejor amigo durante toda mi vida. Mi madre falleció hace 10 años y fue mi gran amigo desde que mi madre murió cuando yo era muy joven. Pero definitivamente la familia de mi mamá fue la más influyente en nuestras vidas. Íbamos a visitar a nuestra abuela todas las noches a su casa. Solían rezar el rosario todas las noches. Y después de la cena, era muy agradable porque todos nos sentábamos en círculo. Yo era pequeña, tendría 5 años, y me gustaba estar sentada entre mi padre y mi madre. Mi abuela siempre dirigía el rosario mientras mi hermano Oscar reclinaba la cabeza en su regazo. Me encantaba la luz suave de las lámparas y las plantas que nos rodeaban. Pienso que fueron momentos sagrados en mis recuerdos. Mi familia era muy política y muy religiosa porque mi tío era sacerdote. Así que vivíamos en ambos mundos. Y en nuestra casa, ya sabes, en nuestra propia casa, manteníamos conversaciones maravillosas después de las comidas. Estos días, cuando hablo con algunos amigos, recordamos la apertura de mis padres a cualquier tipo de conversación. Y todos tenían la oportunidad de ser escuchados. Adultos, niños, todos participábamos en las conversaciones. Y todos tenían la oportunidad de estar aquí. Era encantador, no había miedo. Y siempre, siempre la comida sobre la mesa llena cualquier conversación. Y luego, por lo general, teníamos muchos invitados alrededor de la mesa. Entonces, me preguntas también sobre mi fe. Todos los días por la mañana, rezo y contemplo por la mañana. Definitivamente, mi tiempo franciscano es por la mañana, justo después de que abro los ojos. Tony, mi cofundadora, escribió una hermosa caligrafía con la oración de San Francisco que puedo leer desde la cama. Así que me encanta abrir los ojos y empezar a orar. Necesito alimentarme de esta oración de San Francisco todas las mañanas. Puedes entender que como directora ejecutiva de manos a través de las fronteras, tengo un gran peso sobre mis hombros. Durante mi contemplación, necesito pedirle a Dios que me guíe todos los días, porque necesito guiar a otros en su trayectoria profesional o en su vida. Los refugiados inmigrantes vuelven sus ojos hacia ti. Tú eres esperanza para ellos. En los últimos 20 años, he estado generando confianza con ellos, pero aún son vulnerables. Entonces, a veces una palabra puede afectar mucho el autoestima de la persona. Son muy sensibles, porque todos somos humanos. Todos queremos el mismo respeto y ser tratados con la misma dignidad. Entonces, eso es algo que siempre trato de hacer. ¿Y cómo fue que te conociste a San Francisco? ¿Qué te llamó la atención? ¿Formó parte de tus conversaciones en casa o lo conocías, pero no mucho más? Sí, desde pequeña, mi mamá me habló de San Francisco y teníamos un perro. Y ella así comenzaba a hablarnos de San Francisco, que era el santo de los animales y que San Francisco quería mucho la naturaleza, todo lo que fue creado por Dios. En segundo grado elemental, yo vivía fascinada con el espacio. Me interesaba toda la creación, pero el espacio me atraía muchísimo. Y ahí fue cuando mi mamá me comenzó a hablar de la fascinación de San Francisco, que amaba tanto a la gente, pero también que amaba a todo lo que había sido creado por Dios. Así también comencé a aprender más sobre Santa Clara cuando entré en el programa de espiritualidad franciscano. Y todavía estoy aprendiendo más sobre Santa Clara. Y me gusta porque siento que estoy creciendo de esa manera. Realmente siento que Dios me envió a Minnesota para encontrarme con las hermanas franciscanas. Realmente creo eso porque vivía en Florida. Cuando un gran amigo, David Lynn Meyer, y mi hermana americana Lynn, me llamaron y me dijeron, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Tienes que venirte para Minnesota porque somos una familia para ti acá en Minnesota. Entonces, tan pronto como llegué, David insistió para que conociera a la hermana Rita. ¿A hermana Rita Barthel? Sí, Rita Barthel. Luego, al mismo tiempo, buscaba encontrar mi nicho, mi trabajo. Y tuve la oportunidad en Florida de empezar a trabajar en la escuela con niños extranjeros. Y empiezo a ver la brecha que hay en educación entre los niños y sus padres. Porque los niños quieren que sus padres hablen al mismo tiempo inglés, igual que ellos. Pero hay una diferencia muy grande porque un niño es bilingüe después de tres meses en un país extranjero. Mientras que a los padres les cuesta muchísimo más trabajo aprender el idioma. Les toma años. Entonces, empiezo a pensar, a descubrir cómo cerrar esa brecha. Y pensé, bueno, necesito ir a la raíz del problema. Quizá necesito comenzar un programa con niños de edad preescolar y sus padres. Entonces, cuando vine a Minnesota, realmente tenía una idea clara en mi cabeza sobre qué tipo de programa me gustaría comenzar. En ese momento yo tenía 45 años, creo. Entonces, después de conocer a la hermana Rita en un momento muy casual, esa es otra larga historia. Después de que nos hicimos amigas y ella me preguntó, ¿qué quieres hacer aquí en St. Cloud? Y compartí mi idea sobre la educación con ella. Y ella me dijo, creo que necesitas conocer a la hermana Carol Bernick. Porque la hermana Carol va a comenzar un ministerio con los hispanos en la iglesia en la que ella está trabajando en St. Joseph and Way Park, acá en Minnesota. Fui luego a hablar con la hermana Carol, pero ella dijo, yo pienso que a la que debes conocer es a la hermana Toni Rauch. Ella acabó de llegar de África y es profesora y tiene la misma especialidad que tú, enseñar inglés como segunda lengua. Tiene un título de la enseñanza en inglés igual que tú. Entonces, empiezo yo a buscar a Toni. Pero creo que ese fue el momento franciscano. Siento que ha sido uno de los momentos más importantes en mi vida. Porque fui a una conferencia a la Universidad de St. John's y por pura casualidad, llego yo y me siento y quedamos hombro a hombro sentadas con Toni. Y luego, ya sabes, cuando nos presentamos, ella me dijo, yo soy Toni. Y le dije, yo soy Brianda. Y las dos nos miramos y soltamos la risa porque las dos nos estábamos buscando. Me encantó. Eso fue asombroso. Creo que por eso dije, es un momento muy especial en mi vida. Y nos reímos mucho. Recuerdo reírme con Toni porque era muy divertido. Al día siguiente me invitó, ya sabes, como franciscana, me invitó de inmediato a la casa de bienvenida en St. Cloud. Nos sentamos, armamos el plan de estudios y luego salimos y comenzamos a tocar puerta a todos los hogares de refugiados hispanos. No perdieron nada de tiempo, ¿verdad? No perdimos tiempo. Comenzamos inmediatamente a buscar a nuestros estudiantes y comenzamos a enseñar el próximo lunes. Nos conocimos, creo que fue un miércoles y el lunes siguiente ya estábamos, como digo yo, en el escenario. Estábamos actuando y empezamos a enseñar. Al principio comenzamos a dar clases a muy pocas familias. Creo que solamente teníamos como cinco estudiantes sentados y nos turnábamos nosotras. Una hora hablaba ella, otra hora hablaba yo. Pero así fue como una aprendió de la otra. Pero luego comenzaron a llegar y después de un mes teníamos 30 adultos. Y después de tres meses teníamos 100 estudiantes. Casi tenemos que cerrar la puerta. Eso fue increíble. Fue el año 2003, fecha en que Minnesota comenzó a recibir refugiados. Y luego después visitamos las casas móviles a los hispanos. Pero esto es muy franciscano. Tocando puertas. Éramos como San Francisco haciendo eso. Así que esa fue mi primera experiencia con Tony. Y fue así como iniciamos el programa. Copiando puertas e invitando a las familias que vinieran con sus hijos al programa. ¿Y dónde les enseñaban a esos 100 niños y adultos? Desde el principio decidimos con Tony que queremos invitar a sus padres y a los niños de edad preescolar. Porque mi objetivo personal era cerrar la brecha entre las familias y mantener la unidad de la familia y el respeto de los niños hacia sus padres. Entonces Tony dijo, Brianda, pero yo no tengo ninguna experiencia con niños pequeños. Pero después de un tiempo de estar trabajando las dos con las familias, Tony dijo, ¿sabes qué? Amo tener a los niños aquí. Luego Tony, después de varios años, lo primero que hacía por la mañana era entrar primero al salón de los niños pequeños y jugar con ellos y saludarlos y abrazarlos. Y luego ella se iba a su salón de clases. Fue algo, una experiencia maravillosa. Y comenzamos nuestro programa en la iglesia luterana de Belén. Esto es lo que es interesante. Empezamos a ver que no deben haber barreras entre credos y las religiones y las creencias. Porque todos necesitamos estar conectados. Así que se estaban reuniendo en la iglesia y eso. ¿Ya lo superaron o tuvieron que mudarse en algún momento? Han tenido varias ubicaciones desde el 2003, ¿cierto? Sí, empezamos a movernos como San Francisco. Empezamos a movernos por la ciudad. Entonces comenzamos en la iglesia luterana de Belén. Y luego debido a la gran cantidad de estudiantes que teníamos, necesitamos movernos a un club que tenía más espacio. Allí alquilamos el espacio. Y luego tuvimos que mudarnos a un edificio que tiene la Catedral de St. Mary's and St. Cloud. Pero después de eso fue cuando comenzaron los tiroteos en Estados Unidos. Estando en un edificio, realmente me asusté porque teníamos concentrados a muchos padres. Entonces, en caso de alguna balacera, iban a morir muchos padres. Entonces le dije a Tony, Tony, siento que debemos dividirnos y debemos estar en lugares diferentes. Entonces comenzamos a buscar diferentes lugares alrededor de la ciudad. Luego tuvimos un centro en la biblioteca, tuvimos otro centro en la casa de la policía, luego otro centro en Beclerc, donde están las casas móviles de muchísimos hispanos. Y regresamos también a la iglesia luterana de Belén. Entonces, de esa manera, las personas, si tenían un problema con su transporte, podían acercarse más a donde estábamos enseñando. Teníamos los centros en el sur, norte, oeste y este de la ciudad. De esta manera, las personas podían acercarse más fácil a donde estuviéramos enseñando. Es por eso que comenzamos a obtener estos centros y me encantó esa idea. Y sigo pensando que esto es muy franciscano. Necesitamos movernos, ir a donde está la gente. Así que siempre estoy buscando donde se congrega la mayoría de la gente y tratar de estar ahí. Requiere mucho más trabajo porque necesitas estar en cinco o tres lugares, pero no importa. Cuando uno ama a la gente y le gusta servir a la gente, no importa qué tanto trabajo tengas que hacer. ¿Y tienen suficiente personal y voluntarios para manejar esas diferentes áreas? También han crecido de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, al principio con Tony teníamos voluntarios, pero este año sentimos que hemos sido bendecidos. Dios trabaja de manera misteriosa, ¿sabes? Eso lo creo, porque en este momento que tengo este equipo formado por Maha, que es Dirac, y es la maestra de los niños preescolares. Cuando se inició la pandemia, le dije a Maha, tenemos que poner todo de inmediato virtual. Y le dije a los maestros, por favor, tomen todos sus materiales y váyanse a su casa a trabajar, porque el próximo lunes tenemos que tener el programa de manera virtual. ¿Esto fue en marzo cuando la pandemia empezaba? Sí, fue en marzo. Así que supimos de la pandemia el martes y el lunes, marzo 16, creo, ya estuvimos enseñando de manera virtual. Oh, Dios mío, eso fue correcto. Eso fue muy rápido. Sí, fuimos los primeros en hacer esto, porque le dije a Maha, Maha, a los niños les encanta la disciplina. Son demasiado jóvenes para entender lo que está pasando y necesitan seguir teniendo su día a día a medida que esto avance. Entonces, ellos necesitan ver a su maestra todos los días. Hay que llamar a todas las madres y empezamos por WhatsApp. Le dije a Maha, los niños necesitan seguir viéndote todos los días. No puedes faltar un día sin ti todos los días. Y lo logramos, lo hicimos. Entonces, desde el primer día de marzo que se inició, los niños siguieron teniendo sus actividades y su hora de cuentos, y era como si nada estuviera pasando. Y estuvieron de acuerdo con eso, y aún mejor, porque ahora tenemos a los padres asistiendo a la clase con los niños en edad preescolar. Por eso ha sido una experiencia increíble para nosotros. Lo mismo para los profesores. Ven a sus alumnos desde el primer día. No han perdido el tiempo y la vida continúa. La vida continúa con la buena experiencia de que ahora todos estamos muy conectados. Aprenden a hacer todas las conexiones con Internet y todo. Ahora nos reunimos con ellos a través de Google Meet, como antes mencioné. Porque las escuelas utilizan este sistema y por eso queremos que ellos se familiaricen más con el sistema que usa la escuela. Así que tratamos de reunirnos con ellos de la misma manera. Asegurarnos de que sea fácil para ellos. Así que continuamos. Y me preguntas cómo mi perspectiva franciscana me lleva al servicio de los demás. Sí, en ese momento cuando Toni me decía, tú eres franciscana de corazón, de alma. De alma, eso es hermoso. Pues yo no entendía mucho a qué se refería a ella. Pero luego comencé a hacerle más preguntas sobre San Francisco y Santa Clara. Y comencé a conectar todo con lo que mi mamá me había dicho desde pequeña. Esto es una pieza hermosa, ¿sabes? Y mi conversación con la hermana Rita, recordé que un día ella me dijo, yo sirvo a cada persona como si fuera Jesús. Y esas palabras resuenan en mi cabeza. Así que cada vez que llego a una persona nueva, así es como debo tratar de servirles. Veo en ellos a Jesús, su singularidad. Todos somos únicos. Somos hermosas obras de arte de Dios. Todos. Y eso es también lo que estoy tratando de comunicar a mi personal en este momento. Ese amor por la gente. Necesito transmitir nuestra filosofía de ese amor de San Francisco por la gente. Yo sé que el personal que tenemos es muy especial. Porque cuando Maha vino a mí, ella demostró que es una líder. Un día vino a verme el año pasado en la biblioteca. Y ella me dijo, Brianda, yo quiero ser tu sucesora. Quiero ser la sucesora de manos a través del mundo. Amo tu trabajo. Amo cuánto amor le das a la gente. Amo cuánto amas a los niños. Así que quiero seguirte, básicamente. Quiero seguirte todo el tiempo. Quiero aprender de ti. Así que ahora ella está aprendiendo de mí. Está en entrenamiento. Y ella es la persona que va a seguir desarrollando el programa. Entonces, ella se está convirtiendo en mi verdadera sucesora. Y luego también tengo a Alicia, que es de Nepal. Y ella estaba haciendo una pasantía con nosotros, casi al mismo tiempo que con Maha. Y ella también me dijo que su interés era avanzar a las mujeres. Y fue así cuando le dije a Alicia, todos los seres humanos necesitan avanzar al mismo tiempo. Mujeres, hombres y niños, ya sabes, necesitamos avanzar a toda la familia. Así que Alicia, ahora mismo, ella es la que está a cargo del programa para adultos. Ella es la que recluta a la mayoría de los tutores y los conecta con las diferentes familias. ¡Guau! Además, está Brandis. Brandis solía trabajar con Tony y conmigo cuando comenzamos el programa. Pero luego ella se fue a Kenia por un tiempo y se casó con una persona de Kenia. Ella acaba de regresar a St. Cloud. Y en el primer momento que vino, nos buscó y dijo, yo quiero ser parte de personal de manos a través del mundo. Y ahora ella es nuestra asistente ejecutiva. Ella nos ayuda a todas a trabajar. Así que tengo estas tres jovencitas. Ya no estoy sola. Vivimos del legado de Tony. Pero quiero que estas tres líderes jóvenes, mujeres, prosperen. Son sorprendentes. Tienen grandes ideas y están avanzando. Así que me encanta cuando comparten sus ideas y todas estamos de acuerdo en que ese es el camino a seguir. Y me encanta trabajar con ellas. Entonces, la transición es ahora mismo comenzarles a hablar sobre San Francisco, cómo conectar a San Francisco con nuestro trabajo, creer de verdad. Y esta es la belleza de nuestros valores franciscanos. Todos de diferentes religiones, pero realmente no importa, porque los franciscanos tenemos que estar abiertos a todos. Todos encajamos bien bajo los valores franciscanos. Por eso no me sorprende que en un futuro todas ellas sean asociadas franciscanas. Entonces, estás hablando de la universalidad de San Francisco. Existe una vieja tradición de llamado alter Christus, como otro Cristo. No es que él sea Jesucristo, pero refleja claramente estos valores de Jesús, quien de alguna manera nos muestra lo que es ser humano, cómo encontrar el camino a casa con Dios y entre nosotros cuando nos hemos perdido. Y esa universalidad trasciende la cultura y las tradiciones religiosas de muchas maneras. Creo que comenzó con el Papa Juan Pablo II y ciertamente continúa hoy. Que hay reuniones de Anasís cuando sobre una base interreligiosa oran por la paz, reuniendo líderes religiosos. Y estás viviendo eso a nivel local, aquí en el centro de Minnesota. Aquí en el centro de Minnesota. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. De todas las diferentes culturas y religiones. Siempre tenemos que estar abiertos a todas las personas. Algunas personas una vez me preguntaron que si podía ir a la cárcel. Claro, yo iba a la cárcel y lo estaba haciendo porque ellos son arrestados simplemente porque no tienen documentos para estar aquí en Estados Unidos. Pero ellos no son peligrosos. Ellos nunca han atacado a nadie. Así que yo iba y los acompañaba a cualquier hora de la mañana. Me llamaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y yo iba y rezábamos y hablábamos y los acompañaba un rato. Y disfrutaba visitarlos. Y es así cuando comienzo a ver que todas esas personas tienen un gran potencial para ayudar en nuestra economía local. Las necesitamos. Sabemos que hay personas en la frontera que están tratando de ingresar a los Estados Unidos. Los necesitamos. Y esta es mi misión, una nueva ola de educación. Necesitamos darles educación a todos porque lamentablemente, pero es cierto, nunca tuvieron oportunidad de ir a la escuela en sus países. Así que tenemos que prepararnos. Realmente siento que va a ser una nueva ola acá en Estados Unidos. Una nueva ola de inmigrantes. Y debemos seguir brindando educación a todos. Creo que tienen las manos trabajadoras para cosechar, para ordeñar nuestras vacas. También debemos practicar el recibirlos siempre con la dignidad y el respeto que el ser humano merece. Por eso sigo sirviendo en juntas directivas de diferentes organizaciones. He servido en juntas directivas de organizaciones afroamericanas, de organizaciones somalíes, de organizaciones hispanas. Soy una de las fundadoras del Centro de Trabajadores de la Gran Minnesota, que ha sido fundamental en el bienestar de nuestros trabajadores durante la pandemia. Quiero también continuar el diálogo cristiano y musulmán. Tenemos que seguir construyendo sobre eso. Y me encanta cuando nos sentamos a la mesa, personas de diferentes religiones, y oramos juntas y aprendemos los unos de los otros. Todos creemos que hay un solo Dios al que rezamos. Y nuestras oraciones de las diferentes religiones, todos tenemos tantas cosas en común. Entonces es cuando veo que todos somos iguales. No hay ninguna diferencia entre todos. Pero lo que realmente me gusta y he impulsado mis días son los valores franciscanos, con los que ponemos en práctica nuestras palabras con justicia. Por eso siempre buscamos las necesidades de las personas. Nos aseguramos de que las personas sean tratadas con dignidad y respeto y que haya justicia. Así que estamos trabajando en eso. En nuestra comunidad tenemos un documento muy importante, que es el Acuerdo Policial. Y es un documento entre el Departamento de la Policía y las comunidades de color. Estoy involucrada en esas conversaciones desde el año 2005. Es un documento que necesita una revisión constante. Yo persevero yendo a estas reuniones y todo, porque es algo que también necesitamos tener. Y como franciscana, sé que tenemos que perseverar. Y aprendí de Tony, cuando comenzamos un trabajo, hay que terminar el trabajo. Cuando comenzamos algo, se termina. Bueno, ciertamente es necesario planear a largo plazo. Y estás hablando de la dignidad y el respeto y la justicia. Es franciscano, pero también más amplio que franciscano. En términos de nuestra tradición católica, es lo que llamamos las enseñanzas sociales. Están llenas de estos principios. Y realmente con todas las personas de buena voluntad que ven el vínculo común del ser humano, como dices, creado por la misma fuente de vida, el mismo Creador, el mismo Dios. Y que una encarnación de eso es, en St. Cloud, manos a través del mundo. Y también aquellos de ustedes que están directamente asociados con él, poniendo carne en cómo se ve eso con personas de diferentes culturas, orígenes y necesidades. Y han tenido mucho éxito en ayudar a gente, dándoles las habilidades para la vida y orientación para las personas nuevas en el área, para una sociedad o tejido social que funcione mejor en esta área. Eso es correcto. Vaya, bueno, gracias por darnos una ventana de comprensión de este hermoso movimiento del espíritu que continúa creciendo y continúa respondiendo a las necesidades reales de la vida diaria, a medida que la vida continúa cambiando. Bueno, nuestro tiempo está llegando a su fin. Y también me gustaría preguntarte, mientras miras toda tu vida, ¿qué ves que los valores franciscanos o la espiritualidad franciscana pueden aportar a nuestra vida diaria o realidad contemporánea? Bueno, realmente quiero decirles a todos que lean más sobre San Francisco y Santa Clara. Disfruto, he disfrutado y enriquezco mi vida de muchas maneras al convertirme en franciscana. Así que cada día aprendo más sobre mí y me identifico más con los valores franciscanos. Y también invierto en mi crecimiento. En mis estudios en el programa de espiritualidad franciscana, he encontrado una familia. Cuando veo a mis hermanos y hermanas, ya sabes, es una alegría vernos. Tanta gente a veces se siente sola. Así que realmente quiero que todos participen en este hermoso camino que es caminar con la gente franciscana. Porque es justo, es una alegría en la vida. Y ciertamente te he visto a lo largo de los años, Brianda. Te he conocido, has trabajado duro, has tenido muchos contratiempos, muchos desafíos. Pero esa fuente de alegría, ese profundo optimismo que está arraigado en la fe, en la bondad y dignidad inherentes de cada persona, simplemente fluye de ti. Y tienes eso en tu persona. Esa apertura de espíritu para recibir a los demás como son. Y animarlos en sus dones. Y lo demuestra el fruto del trabajo de Manos a Través del Mundo. Tendremos en las notas del programa un enlace a tu sitio web para que la gente pueda probar y ver lo que sucede allí. Y quizá, de alguna manera, compartir tu misión o con otras iniciativas similares en otros lugares. Sí, muchas gracias, Michelle, por invitarme al programa. Realmente disfruté mi tiempo y me hiciste pensar en mis primeros años y en mi familia. Y me encantó. Sí, de nada, de nada. Y que disfrutes alimentando la vida de tus propios nietos. Qué placer traer a una nueva generación, ¿eh? Sí, sí. Me divierto bastante con ellos. Bueno, gracias. Gracias por contarnos sobre tu viaje de fe, sobre cómo los valores franciscanos han impactado tu vida y que puedas ser bendecida abundantemente mientras continúas defendiendo tus manos por todo el mundo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos hoy. Les invito a volver al episodio 12 cuando entrevistaré a la hermana franciscana Ruth Lenter. La hermana Ruth compartirá con nosotros su amor y lo aprendido de las bendiciones de diversos pueblos y la belleza de la creación. Hasta la próxima. Queridos oyentes, que sean bendecidos con paz y todo bien.